¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Coge cuatro varillas del taller del padre Ejin. Es verdad, vamos a encontrar a su zombi. Son muchos zombis. 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 Son. 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 ¡Escrema en el labio! ¡Algo mal está sucediendo! ¡Tienes que descargar lo que estás haciendo y descubrir lo que está pasando! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, buenas ¡Vamos! 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 Mira cuántos zombies hay por aquí, tío Está clarísimo lo que ha pasado ¡Hola, grande Ullón! ¿Cuál era tu nombre? ¿Jim? Muchas gracias por el plano ¡Gracias! ¡Puampís! ¡No! ¡Vamos! Bueno, a este creo que no le voy a comprar munición. ¿Tú estás vivo? Jefe, jefe de equipo. Jefe. Pau la sangre. ¿Tienes que me mató? Hubo mi sangre. Ese fue reto y de nuevo. He quería dejarme seco y cuando le pregunté por qué estaba sorprendente. El salvador puede hablar Pero yo salió de mi pueblo para ir a la ciudad Para ir a la escuela Así que sé que una persona solo puede perder tanta sangre Yo me quedé en la caja para salir de él Y cuando él trató de abrirlo Usando ese computador Él abrió las todas Y esas cosas Levantaron a él Y le rompieron Yo grito, pero nadie vino Madrileño Madrileño ¿Qué si lo hiciera? Quizás lo hiciera ¿Me escuchas? Seguirá la tierra de la sangre Tiene que estar ahí en algún lugar ¿Qué es lo que están diciendo? ¡Fíjalo! Quizás no hay algo dentro No hay algo que hacer Vamos a ver ¿Verdad? Vaya estropicio ¿Sabes? Estás a punto de salir de la isla Cuando vayas a la cárcel No podrás volver Asegúrate de que estás listo Para continuar Seguro que quieres abandonar la isla No quiero Pero vamos Tengo un perchero Tengo un perchero Desde que está en el poder de emergencia Estamos 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 en el poder de emergencia Y no sé cuánto tiempo Si perdemos la cárcel Si miras a la cárcel Si miras a mí y bloque Y por el amor de Dios Si te pierdas Los policiales no confiamos Estoy responsable de muchos de ellos Así que si traes a mí Ellos me matan Y luego tú Hostia, muchas gracias, tío Acto 4 Capítulo 16 Bajo llave Último preludio No me lo voy a pasar ahora Desgraciadamente Porque dudo mucho Que me lo pase en una hora A menos que vaya literalmente Cagando hostias Pero esta tarde sí Hay más de esos tings, bro No creo que así Moen ¿Eso tú, hermano? ¿Quién tienes con ti? Estás quieto, ¿ok? Sé cómo hablar con estos monos ¿Están bien, bro? Están ayudando a llegar a pasar a estos matos ¿Dónde está Tidus? Todo está en la canta, bro Voy a ver si el momento pierdo, ¿de acuerdo? No, en B também Quiero continuar lo peor de los peores Por aquí Yo,inhoa ¿En qué da都有 la pena? ¡No, no! ¡Estoy de vuelta! ¡Ah, pero ella está bien como la cabeza! Probablemente infectada. ¿Qué ahora? ¿Cómo todos llegaste aquí? ¿Estás infectado? ¿No me reconocen, bro? Quizás yo lo hago, quizás no. ¿Te reconocen? ¡Bien, hermano! Pero lo que realmente necesito es un par de esas, ¿verdad? Tenemos armas mucho mejor que las armas. Estas personas son inmunes, hermano. Si se han infectado, no se han infectado. Quizás podrías ayudarnos a los demás. ¿Cómo? ¡Queremos llegar a Block C! ¿Has escuchado lo que la señora dijo? ¡Queremos llegar a Block C! ¿De acuerdo? Él habló con nosotros también, hermano. Pero de alguna manera, no podíamos ayudarnos a los demás. Nada para negociar. ¿Tú me quieres en la cabeza? ¿Cuál va a ser el próximo juego? ¡No lo sé! La verdad es que no lo sé. El Just Cause, creo. Tengo una idea. ¿Tú eres la principal? ¡Sí! ¡Cell A314! He estado aquí más tiempo que tú has estado vivo. ¡Misos hijo de una mierda! ¡Lo traes y lo traes aquí! ¡He sabe lo que hacer! ¡Vamos a hacer esto! ¡Cell A314, solitario! ¡No me siguen esperando por mucho tiempo, ¿verdad? ¡Puedo seguir! ¡No estoy afraid! ¡Pero Jhin! ¡Sorgo por ella! ¡No me siguen sin embargo! ¡No creo que no me sirve nada más! ¡No me os gusta a todos! ¡Estaba preocupado por algo! ¡Maldita! Ehh... ¿Quieres comprar algo? Tienes algo de diéselo. Soy el amigo de DOA. Cuidado, hermano. Hay muchos de esos malditos malditos en el blanco. Que no hay munición. ¿Esos no venden? Bueno... Vale. ¿Por qué me enviaste a ti, m*****? Tienes que deslocar las puertas. Vá a la sala de control y descubrirlo. ¡Zash en toda la boca! ¡Vá a la sala de control! 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 ¡Quita! ¡Vá a la sala de control! Corre, 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 corre No follen Corre, 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 corre Vale Si, si, sigamos, sigamos Pero date prisa You dead Ok, corre, corre, corre Mira, saco Me cago en tu madre Hay zonas, eh Hay más zonas Vas a morir Como te enfrentes a él, vas a morir ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Qué mal me caes! ¡Dime que estás unido! ¡Troja de mierda! ¡Que de mala hostia me ha puesto! ¡Uff! ¡Me cago en tu madre! ¡Dios! ¡Que asco me da este juego a veces! Con las... ¡Ese golpe dado a dos personas! Bueno... ¡Zombies! ¡Trozos de carne! Depende de como coño lo quieras llamar ¡Vamos! 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 Gracias.